Esto es una producción de subterráneos.com.m y el silencio ocurre en todos los espacios. Y hay un tipo de ruido y reverberos que también ocurren en todos ellos. Todo se encuentra cerca o cerca en otras partes. Este silencio que te identificas en la primera parte existía realmente en las tres partes, así como existía también este ruido o reverberancia en cada uno de los espacios. Pero entonces la necesidad de ser el tipo de silencio o el tipo de... que el volumen está sucediendo en diferentes formas. Está sucediendo en diferentes formas. Espero que alguna de las sesiones de tanto el silencio como el ruido o el eco en el monumento se aceran de maneras distintas. Gracias.